Una variante del constrictor es el nudo boa, que se hace atando un constrictor exactamente de la misma manera. Y lo único diferente es que... bueno, necesito un poco más de cuerda porque es doble. Y entonces con la cuerda que tengo en la mano, voy a darle una segunda repasada a todo el nudo, peinándolo muy bien para que no quede desordenado. Y ahí está. Este es el nudo boa, que es un constrictor doble. Otra forma de hacer el nudo boa para un poste en el que sí se tiene acceso por un lado, es hacer dos vueltas, más o menos amplias, hacia el mismo sentido. Luego torcerla y doblarla. Es más complicado de hacer porque tienes que tener mucho cuidado al peinar lo que queda desordenado. Pero también es relativamente sencillo y extremadamente seguro. No corre.